Convergen poéticas diferentes, pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones, cerámica y artesanía en el Salón de la Ciudad. Una amplia variedad de formas caracteriza la 31ª edición. En la plataforma digital se recrean obras con la magia de líneas y colores. En las redes sociales tenemos nuestra página, nuestro sitio web de la propia Galería Lejos Carpentier y los sitios de cultura del Mincul. Nuestro salón siempre acoge para promocionar el arte camagoyano y artistas de la vanguardia. Tenemos seis invitados en esta muestra. Durante el encuentro competitivo también realizan conferencias online y proyectos curatoriales con la participación de creadores reconocidos de la manifestación de Santiago de Cuba, La Habana y la provincia anfitriona. Se celebra por el aniversario 507 de la fundación de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. El Salón de la Ciudad estimula la creación. Más de 40 piezas de autores de distintas generaciones desde el escenario virtual enriquecen el patrimonio de las artes visuales. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Marcos, Televisión Camagüey.